Faltan 20 días para las elecciones primarias, abiertas, obligatorias y simultáneas en la provincia de Santa Fe. Vos te vas a encontrar en el cuarto oscuro con boletas como estas. Fijate vos, esta es la boleta con todos los cargos a diputados provinciales en la provincia de Santa Fe. Son dos hojas A3. Fijate vos, tienen este tamaño. Bueno, estas son hojas A4, dos A4 juntas son hojas A3. Claro, debido a la gran cantidad de candidatos, el Tribunal Electoral tuvo que disponer de dos hojas A3 para que entren toda la cantidad de precandidatos a diputados provinciales. Dos hojas A3. Cada hoja A3 son dos hojas A4. ¿Quedó claro? Bueno, se sortió... ¿No quedó claro Miguel? Sí. Se sortió el orden de cada uno de los frentes electorales. Esta es la de candidatos a concejales. Fijate vos lo extenso de la lista. Este es el orden. Pero ¿qué ha pasado? Para que puedan entrar todos, ha tenido que utilizar dos hojas A3. ¿Y dónde ha hecho el corte? Ha hecho el corte acá y ha quedado como primero en la lista, en la segunda boleta, el candidato del Frente Progresista, el bloque Frente Progresista Cívico y Social, y ha quedado de acuerdo al sorteo el candidato del socialismo, del oficialismo. Girardi en el Consejo, Bonfatti como diputado provincial. ¿Una boleta con ayudita? Se preguntan. Bueno, ha habido una presentación del PRO ante el Tribunal Electoral. Esto es real, ¿eh? Y la respuesta de las autoridades electorales en la provincia de Santa Fe es que se ha hecho por orden el sorteo. Se ha sorteado el orden. Y que se ha tenido que disponer de esta forma la boleta porque todos los candidatos de un solo bloque o de un solo frente tienen que ir juntos. Es por eso que, como acá iba el bloque del Frente Progresista, se ha utilizado otra boleta. Entonces, ¿ha quedado Girardi en primer lugar o ha quedado Bonfatti en primer lugar de la segunda lista o de la segunda boleta para cargos legislativos? Dicen las autoridades del Tribunal Electoral, nada garantiza que el primero de la lista sea el más votado. Ahora, llama la atención. Es suspicaz, pese a que ya hubo una definición del Tribunal Electoral y dijo, esta boleta así cortada está avalada. Bien, por supuesto que es una presentación que hizo el PRO, tuvo la respuesta del Tribunal Electoral y acá te mostramos cómo está la boleta y cuál es la respuesta de la Secretaria Electoral de la provincia de Santa Fe. Bueno, para que ya te vayas familiarizando, vas a tener una boleta para cargos de gobernador y vice, otra para diputados provinciales, otra para senador departamental, otra para intendente y otra para concejales. Acordate que con la lapicera tenés que marcar un solo cargo para que no esté anulado el voto. Y si no marcas ninguno, el voto es blanco. Bueno, frases de campaña, aunque usted no lo crea. La respuesta vino enseguida. Rubén Galacia, el Cachi Martínez, que dijo del síndrome de Estocolmo, está desesperado por un voto. Ministro de Gobierno, también precandidato a diputado provincial del Frente Progresista, golpeando, contraatacando los dichos de Cachi Martínez. Aunque usted no lo crea, Roberto Zuckerman, durísimo con la intendenta. El gobierno de Fein será recordado como el peor de todas las intendencias. Si no fuera por las acciones del gobierno nacional, la actual intendenta no terminaba su mandato. Ha superado el desafío Zuckerman en cuanto a redoblar la respuesta contra el socialismo. Aunque usted no lo crea, Roy López Molina, concejal del PRO, precandidato, candidato a diputado provincial. Con respecto a lo del autódromo, autódromo de una linda maqueta a esta triste realidad. Está en duda la carrera del Super TC para el mes de abril. Bueno, aunque usted no lo crea, Eugenio Malaponte, sí, sí, habló Malaponte, precandidato a vicegobernador junto a Mario Barletta. Va a competir en la interna con Lifce y Faccendini. Malaponte dijo, si en ocho años no lograron más seguridad, más producción, más trabajo, ¿qué les vamos a dejar cuatro años más? Es hora del cambio. Dijo Malaponte, a veces la pelea es más dura en la interna que en la general. Y de eso los radicales saben y mucho. Seguimos. Gracias, Sergio. Vamos a hablar de otro tipo de pelea ahora.